No solamente se trata de un numérico más en la calle, o de tener más armas, que la policía debe tener la logística suficiente. Se trata de un trabajo de inteligencia antidelincuencial, que permita determinar las modalidades delincuenciales de cada barrio, de cada departamento, de cada provincia. Como se dice en Ecuador, son las provincias, los departamentos. Cada provincia tiene su propia modalidad delincuencial. Entonces no se trata de enviar mil policías más a un departamento. Se trata de tener diagnosticada la modalidad delincuencial a través de los aparatos de inteligencia antidelincuencial, y en función de eso determinar una estrategia específica con la logística. Es decir, la logística es un medio, no es un fin en sí mismo. Necesitamos más policías, por supuesto que sí. Necesitamos unidades de flagrancia, evidentemente. Pero el modelo de gestión es el que finalmente significa el éxito de ese modelo.